...una noticia tan triste como impactante, la muerte de nuestro cocinero Damián de Lorenzi. Damián era conocido por todos nosotros, pero sabemos que cuando trabajamos en este medio, en televisión, abrimos una puerta que es la puerta de la casa de todos ustedes que están del otro lado, así que seguramente del otro lado hay mucha gente que lo seguía, que lo veía y que casi lo conocía, porque Damián con esa sonrisa entraba a todas partes, así que suponemos sentirnos todos partes de esa misma familia, de casi conocernos. Un gran abrazo a los familiares, a las personas más cercanas de Damián, a sus amigos. La familia nos ha pedido que informemos que el velatorio será en la sala velatoria ubicada en calle Córdoba y Richeri, entre Richeri y Suipacha, que será hoy a partir de las 15, de 15 a 22 y mañana de 8 de la mañana a 11. También tenía 39 años, era un apasionado por la cocina, por todo, por los medios, por hacer, por brindarle cosas a la ciudad, por conectarse con el mundo y así lo queremos recordar, haciendo lo que más le gustaba y específicamente elegimos, quienes más lo conocían, música, que a él le gusta ver un apasionado, con su música, con música que él hubiese elegido, así lo queremos recordar. ¿Largamos? Sí, largamos. Está bueno poder preparar algo a la noche en tu casa, algo sencillo, que puedas hacerlo, que no te lleve tiempo, que te den ganas de hacerlo, mientras mirás la televisión, mirás Canal 3, una novela, el fútbol, podés preparar una de mis amplajes. Esto que tengo acá, que traje desde mi casa, lo preparé en casa. Están así en la ciudad de Rosario y mi inclinación por la cocina nace con la familia de por medio. Acá te puedo hablar un poco de mi casa, mirá, esté donde esté siempre por el 3. Entonces, arranco con el relleno. El relleno, esto es algo sencillo, rico, sabroso, algo que vos podés hacer para sorprender a quien vos quieras. Vamos a ir repasando ingredientes y recién te sumaste a este momento de la cocina. Te cuento, locro, es un escudo, una escarapela en la mesa de los argentinos. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer, si quedara al brazo a seguir, una huella tenue de ese abril, perdiéndose en las sombras del ayer. Hacelo, hacé esta receta. Y que tengan una excelente semana como se lo merecen. Chau, hasta la próxima. Cocinar.